Dos colosales hipopótamos varones libraban un encarnecido enfrentamiento territorial en las extensas tierras de Zambia, tal como se despliega en este metraje. Los apasionados de la fauna estaban a bordo de una pequeña embarcación cuando los dos machos se aproximaron a escasos metros de su embarcación en aguas infestadas de cocodrilos. Afortunadamente, su motor rugió en el último suspiro y el hipopótamo se alejó en una dirección opuesta. No obstante, estos pantanos albergan secretos sombrios y riesgos latentes, cuando un hipopótamo territorial detecta un intruso, desata una encarnizada batalla por diminuir quien obtendrá los derechos de apareamiento con las hembras. En la naturaleza, los machos hipopótamos rivalizan por los derechos de apareamiento y territorio, y las contiendas pueden convertirse rápidamente en duelos de vida o muerte. No obstante, con mayor frecuencia, se observa al conteniente perdedor rendirse y huir antes de enfrentar la fatalidad. Dos mastodontes hipopótamos se debatían por la supremacía en este registro, y la escena era notoriamente sangrienta. Ambos especímenes exhibían señales de extenuación y posibles heridas. Finalmente, uno de los ejemplares decidió que había alcanzado su cuota de contienda y se retiró de la lucha. A veces durante el camino encuentras diferentes obstáculos. En este caso, en medio de la grandiosa migración, un reptil colosal abatió una cebra en su travesía por el río Mara. Dos juveniles hipopótamos le arrebataron velozmente la presa al imponente cocodrilo. A pesar de que los hipopótamos son consumidores de vegetales, se ha registrado su consumo ocasional de pequeñas porciones de carne. La cantidad exacta de carne que los hipopótamos ingieren permanece en la penumbra, pero en esta ocasión se entregaron un banquete con la cebra, sin inhibición durante 45 minutos, manteniendo a raya a los voraces cocodrilos. En una coreografía mortal, una cebra que atravesaba el río Mara fue asaltada por un hipopótamo, sellando su destino minutos después. Incluso después de eludir a los cocodrilos del Nilo, surgió el desafío de esquivar el animal más mortífero de África, el hipopótamo, cuya actitud imperiosa demuestra su supremacía. Esto es algo que nunca antes había visto. El metraje exhibe claramente a un hipopótamo devorando integralmente el cadáver. Dada la carencia de la estructura dental necesaria para desgarrar carne, es comprensible que los espectadores perciban este comportamiento como insólito, o como un despliegue de dominancia. Los colosos del agua, los hipopótamos, desafían la autoridad de leones y hasta de manadas leoninas en ciertas ocasiones. Aunque los leones también pueden cazar y derribar hipopótamos, incluyendo individuos adultos, nuestra secuencia miniatura presenta una narrativa diferente. El hipopótamo reclama la victoria sobre los leones, llevándose como trofeo la cabeza de uno de ellos. En un sigiloso acercamiento, una leona curiosa se aproxima a un gigantesco hipopótamo que reposa despreocupadamente. Ignorante de la inminente confrontación, la leona sigue su curso, pero el hipopótamo se voltea, persiguiendo al felino y sujetándolo por la cabeza, casi aplastándolo en su férreo agarre. La leona se retira afortunadamente con vida de este combate. En esta oportunidad, apreciamos como el hipopótamo ansía apropiarse del abrevadero por completo. Incluso si los leones optan por no perturbarlo y descansan plácidamente en el suelo observándolo, él los reta y los ahuyenta. Aunque no se retiran, tampoco se molestan en responder al hipopótamo, simplemente observan cómo hace sus berrinches y corre hacia el agua después. En tiempos de sequía, la escasez de agua potable no es el único desafío. La insuficiencia de lluvia y agua dificulta la obtención de alimentos ricos en nutrientes. Como consecuencia, los hipopótamos se tornan territoriales y agresivos, desafiando a criaturas que normalmente evitarían, como se evidencia en esta grabación con los leones. Aunque los felinos no buscan conflictos, el hipopótamo está decidido a expulsarlos de su territorio. La línea de agua se convierte en el límite, y para cruzarla, deben de estar listos para la batalla. Con su cuerpo marcado por cicatrices de innumerables batallas, el hipopótamo se erige como un guerrero indiscutible. El león, macho, en este video comprende rápidamente que no es bienvenido en el dominio del hipopótamo, cuando este embiste contra él. El león retrocede rápidamente, pero no abandona la zona, simplemente busca otro lugar donde descansar y relajarse. No quiere problemas. En este metraje, un hipopótamo se ve acosado hacia aguas cenagosas por leones, mientras lucha tenazmente por eludir la captura. En este momento crucial, un hipopótamo irrumpe y aniquila el impala, dado que el animal estaba trastornando la serenidad del hipopótamo. Más adelante, una gacelana en dirección equivocada y se topa con algunos hipopótamos airados. Uno de los hipopótamos lleva la agresión a otro nivel al aplastar a la gacela frente a sus camaradas hipopótamos. Aunque estos seres suelen ser pastadores herbívoros y vegetarianos, en ocasiones se les ha visto cerca de cadáveres en el agua y eventualmente atrapando y masticando un animal que se aproxima demasiado. Aunque tales incidentes son sumamente excepcionales, este registro exhibe entusiastas de la vida silvestre siendo testigos de hipopótamos devorando un impala que previamente había arrebatado un cocodrilo. Otros hipopótamos también procuraban obtener su porción del tesoro del hipopótamo atacante, y un conjunto de peces gato que rodeaban al hipopótamo también manifestaban su interés en hacerse con una parte del botín. En otro caso fascinante de la vida salvaje, podemos observar a un par de cocodrilos que se encuentran descansando en un estanque. Los reptiles llevan semanas ahí, por lo que se están acostumbrando a capturar la comida apenas caiga el recinto. Si te das cuenta, los ejemplares están alerta para que con un fugaz movimiento puedan capturar la comida. Sin embargo, este cocodrilo tuvo la peor suerte. Y es que mientras trataba de salir de en medio de sus compañeros, uno de los ejemplares que tenía enfrente confundió su pata con el pedazo de carne. Atrapó su objetivo, y como no lo podía arrancar fácilmente, hizo lo que se le conoce como el giro de la muerte. Dio unas vueltas en su lugar, y arrancó una de las extremidades de su compañero. Los turistas que iban equipados con cámaras fotográficas, capturaron este fatídico momento. La mayoría gritó por el salvaje movimiento, pero lo que la mayoría no sabe, es que los cocodrilos, aunque no es común, suelen ser animales que aplican el canibalismo. Se han registrado momentos en que los cocodrilos se alimentan entre sí o se aprovechan de los más débiles. De cualquier manera, las batallas que tienen entre ellos por defender su territorio, son tan salvajes que la mayoría de veces, uno de los dos oponentes termina muerto. Por lo que los ejemplares cercanos, se alimentan de él. Pero los cocodrilos, no son los únicos animales que se pueden desafiar entre sí. En un caso en la costa de Estados Unidos, se captura un momento asombroso. La pelea entre un caballo y un cocodrilo, uno de ellos posee piernas largas, esbeltas, fuertes y ataca desde la altura, mientras que el otro se arrastra porque sus patas son pequeñas. Pero su arsenal de ataque lo tiene en la parte delantera, la cual está equipada con 84 dientes afilados, los cuales deshacen la piel de su oponente y pueden partir hasta el cráneo de un búfalo. Aún así, el caballo no se deja intimidar y cuando ve que el reptil se acerca por el suelo, éste demuestra la fuerza de sus patas. Despliega un ataque veloz y fuerte, en el que trata de pisar a su oponente con sus poderosas patas. En el primer intento, el cocodrilo logra esquivar el ataque, pero no se piensa ir, por lo que el caballo vuelve a la carga y le demuestra su agilidad y fuerza. Aplasta el cuerpo del reptil mientras que éste se levanta del suelo, ya que pudo capturar la pata de su oponente, pero éste devolvió otro golpe con el cual el reptil se quedó aturdido. Por último, el cocodrilo decide huir al lado contrario del caballo, mientras que el ejemplar de color negro se acerca con sus compañeros para seguir comiendo. ¿Qué mejor que nadar con tus amigos? Como estos tres leones que se consideraban invencibles, confiando en que la fuerza de tres machos robustos sería suficiente para afrontar cualquier amenaza, a menos que cometieran algún error. Pero, estas aguas, de hecho, son territorio de un hipopótamo adulto. Este agresor implacable puede llegar a pesar hasta 3 toneladas, sus mandíbulas poderosas destrozan embarcaciones, y el ariete embista incluso contra rinocerontes. En el medio acuático, el hipopótamo se siente más cómodo enfrentándose a estos tres autaces felinos. Cuando el gran animal inició el ataque, los leones lamentaron inmediatamente haber optado por cruzar el lago nadando en lugar de rodearlo. Lo que parecía ser un día común, se transformó para ellos en una escena digna de una película de terror, con enormes fauces emergiendo del agua. Su única opción fue escapar y retirarse, presos del pánico. El hipopótamo atacó directamente y sin titubeos, aprovechando su superioridad en el medio acuático. Los leones retrocedieron y se dispersaron, alejándose rápidamente nadando. Solo en tierra podrían liberarse de su perseguidor. En el último instante, uno de los hermanos leones estuvo a punto de ser mordido por el hipopótamo. Pero afortunadamente, los machos lograron escapar. Sin embargo, no se aventurarán de nuevo cerca de ese lago. En una escena, se observa un hipopótamo persiguiendo un joven ñu de agua fuera de un pozo, intentando aplastarlo. No obstante, el pequeño animal está a punto de salir del pozo. Sin embargo, cuando una hiena guarda las afueras del pozo para saludar al ñu de agua, este no tiene más opción que regresar al agua. Allí, el hipopótamo y su camarada finalmente lo atacan y lo eliminan. Los hipopótamos ostentan una reputación por ser sumamente territoriales y agresivos. Así que cuando el ñu de agua, en nuestro metraje, es acosado hacia un pozo por una manada de canes salvajes hambrientos, no le queda otra alternativa que confrontar unos cuantos hipopótamos furiosos. Atrapado entre los hipopótamos y los canes salvajes, el ñu de agua opta por permanecer en el agua, donde uno de los hipopótamos lo aplasta hasta extinguirlo. Ahora es momento de que tú me digas cuál de todos estos momentos de la vida salvaje te pareció más increíble. Para mí, esta fue la mejor, ya que podemos ver cómo es que funciona la cadena alimenticia en los reptiles. A estos ejemplares les encanta alimentarse de otros animales, pero si tienen mucha hambre y no encuentran opción, no dudes en que se desatará una batalla mortal en la que los miembros de la familia se van a alimentar del perdedor. Recuerda dejar tu opinión allá abajo en los comentarios porque siempre leemos a todos. Yo soy Mister Sabías y esperamos verte en un próximo vídeo. ¡Que tengas un excelente día!